¡Aplausos! 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 Cuando me miro, yo te lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me dejé Chállate la canción de seguida me dejó Yo le voy a decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó ¡Aplausos! 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 Pero ven, 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 ven a robarme a ti Pero ven, 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 me abro un suelo, ven Pero ven, 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 ven a robarme a ti ¡Aaah! ¡Aplausos! 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 Cuando me miro, yo te lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me dejé Sálgame la canción de seguida me dejó Yo le voy a decir, ¿y verás lo que pasó? ¡¿Qué es lo que pasó?! ¡¿Qué es lo que pasó?! Que se desmayó ¡Aplausos! 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 Pero ven, 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 ven a robarme a ti ¡Aplausos! 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 ¡Eso es palmito! ¡Aplausos! Aplausos Ven, ven ven ven, ven ven a robarme a mi